La nominación de la película La Llorona a la mejor cinta en lengua extranjera en los Globos de Oro representa para su director Jairo Bustamante un hecho histórico, tanto para Guatemala como para Centroamérica. Para un país que hace en promedio cuatro películas por año, tener una nominada por todas, porque vamos a ver, es también ser muy conscientes de que los Golden Club representan a los mejores críticos de la industria, de alguna manera. En la película de producción guatemalteca y francesa participó un equipo de más de 500 personas. Es un gran honor porque las películas que estaban participando son grandísimas y entonces la verdad es que nos toma como un premio, nosotros nos lo estamos tomando como un premio, la nominación. La actriz María Mercedes Coroy confiesa que aún está en proceso de asimilación tras enterarse de la noticia. Celebra que los pueblos indígenas estén representados a nivel mundial con esta nominación. Y el ser mujer indígena, demostrar toda esta trayectoria que hemos obtenido a lo largo del tiempo, puede decirse no ha sido fácil, pero también no nos hemos dejado vencer. En La Llorona, la actriz interpreta a Alma, una trabajadora del hogar que trabaja en la casa de un general acusado de genocidio envuelto en eventos sobrenaturales que recuerdan tanto la leyenda y tradición oral del país como lo más cruento del conflicto armado guatemalteco, ocurrido entre 1960 y 1996. Estrenada en el Festival de Venecia de 2019, la cinta ha obtenido una veintena de nominaciones y 15 premios internacionales. Entre ellos sobresale el galardón a Bustamante como Mejor Director en Venecia y Mejor Película Extranjera de la Sociedad de Boston de Críticos de Cine.